Bueno, estamos todavía en la etapa del proceso de entrega y recepción. Yo quisiera que preguntaras a los comerciantes, que le preguntaras a los taxistas, a los que hacen, a las amas de casa, a los que hacen de manera cotidiana su vida aquí en el municipio, lo que se está padeciendo en este momento. No hay ventas, hay zozobra, no hay tranquilidad, no hay seguridad. Entonces, a todo ese tipo de cosas le queremos dar vuelta a la página. Aquí se dio una situación en Iguala, desgraciadamente aquí fue, pero de aquí se tiene que partir para tomar las decisiones importantes para poder cambiar todo el sistema en general, desde lo que es la seguridad, los cuerpos de seguridad, la forma de hacer la política. O sea, yo creo que hay un antes y un después. Y a partir de lo que sucedió, se tienen que tomar decisiones más importantes precisamente para evitar que vuelva a suceder una cosa de estas nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!